En este instante estamos desarrollando una serie de capacitaciones para el equipo que está desarrollando todo el tema de instalación de este nuevo servicio que está ofreciendo llamado Vigía de X. Básicamente lo que estamos queriendo cumplir es dándoles el conocimiento técnico, ya no tanto teórico porque eso se hizo en una primera fase, sino ya es el conocimiento técnico y el conocimiento práctico de los equipos para que el servicio sea de mucho mayor valor del que se está ofreciendo y para que obviamente la satisfacción de los usuarios sea la mayor, sobre todo lo que tiene que ver con Cuadrix y con Vigía de X en este momento. Uno de los objetivos de Vigía de X es proporcionar herramientas de tecnología para la seguridad de la sociedad, es por ello que estos artículos están en exposición. Se tiene planeado el evento que va a ser abierto al público de manera gratuita el sábado 19 de noviembre de 9 a 6 de la tarde en el restaurante del Tertuliano. Junto con esto pues tenemos todo lo que tiene que ver con sistemas de videograbación digital como los DVRs, DVRs móviles para todo lo que tiene que ver con el sector transporte, tenemos también DVRs para cajeros automáticos o como se conoce ATMs y pues tenemos una solución bastante integral para diferentes mercados verticales como son conjuntos residenciales, sector financiero, sector transporte, seguridad ciudadana, de hecho ya tenemos proyectos instalados aquí en Guatemala. Estos sistemas ofrecen para la ciudadanía es mejorar las eficiencias de los equipos de seguridad, muchas veces factores externos que pueden generar algún tipo de amenaza para la ciudadanía pueden que no sean relevantes para el ojo humano. Gracias a estos sistemas y a la tecnología en función de la seguridad es lo que permite que cada día la ciudadanía esté más segura, se eviten, actuemos de manera proactiva frente a posibles temas como atracos, robos a mano armada, de pronto intentados y de esa forma pues obviamente podemos judicializar a los responsables, actuar de una manera proactiva y judicializar.